¡Vamos al cine! Vamos a entrar a una tierra mejor Yo de tu mano y vos de la mía Vamos al cine, te invito a pasear Hay que aprender a parar el mundo Que en las butacas y en la oscuridad Sueñan la dama y el vagabundo Hoy soñé contigo en la laguna azul En el trasnoche del Copacabana Ibas conmigo en el trolebus Del Arizona al Casablanca Vamos al cine, te invito mi amor Voy a pasarte a buscar en hora Antes que cierren las puertas del col Con el cartel de una automotora Vamos al cine, te invito a salir Espero en la puerta bien peinado Aunque no se eche el guardia civil Diciendo que es un supermercado Hoy tengo un billete de cincuenta azul Y un bono para toda la semana Y vas conmigo en el trolebus Del California al Maturana Vamos al cine, te invito mi amor Vamos al cine, te invito al amor Vamos al cine, te invito mi amor Antes que el diablo en el nombre de Dios Le venda el cine a los embusteros Vamos al cine, te invito mi amor Hay que aprender de su mal ejemplo Antes que a Cristo le den un sermón, los mercaderes que yo del templo Hoy baile contigo el último tango en París, por Michigan bajando a la pantalla Pero no estabas y me perdí bajo la luna sobre la playa Gracias por ver el video